Queremos saludar siempre a los flamantes esposos Gladys Estas temidas con mucho cariño que dice... ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Yugro Producciones! ¡Estás viviendo en vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolver ¡Cómo dice! El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolver Ya tengo otro amor Aquí llega la ley Tú eres el culpado Ya tengo otro amor A quien regalarte Tú eres el culpado Ya no insistas No me sigas Eres el culpado Eres el culpado Ya no insistas No me sigas Eres el culpado Cariñito Tú eres el culpado Tú eres el culpado Yres el culpado Yres el culpado Como baila la pareja Más alegre de la fiesta Música Dicen que no me quieres, eso no me importa Dicen que no me quieres, eso no me importa Tú bien lo sabes, que te he querido pa' toda la vida Tú bien lo sabes, que te he querido pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita, pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita, pa' toda la vida ¿Cómo dices? Ay, 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 guay, chenita, mi amor no mereces Ay, 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 guay, chenita, mi amor no mereces Porque muy pronto te voy a dejar pa' toda la vida Porque muy pronto te voy a dejar pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita, pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita, pa' toda la vida O más sentimiento y alegría Integración Echeño Solo para ti En carnaval es de viso Guay, chenita, y disfrazada de solita Y en la ley En carnaval es de viso Guay, chenita, y disfrazada de solita Bien alegría Y al pasar por mi lado Que bien sellabas tus ojos por no verme Y al pasar por mi lado Que bien sellabas tus ojos por no verme Así amas tu corazón tan colombre El que tienes Así amas tu corazón tan colombre Que bien que tienes Vamos cantando Y ya no quisiera recordar Guay, chenita, esos momentos felices De nuestro amor Ay, ay, ay Y ya no quisiera recordar Guay, chenita, esos momentos felices De nuestro amor Porque ahora al mirarte Que nada ya te pareces A aquel día Porque ahora al mirarte Que nada ya te pareces A aquel día Sin fragancia Como un fraber mal hechitado Erika le dice Sin fragancia Como un fraber mal hechitado Erika le dice Me han avisado que estabas carnavaliando con un ojo Me han avisado que estabas carnavaliando con un ojo Eres muchacho travieso seguramente que estabas bozacho Estabas bozacho Eres mucho yo travieso seguramente que estabas bozacho Estabas bozacho Estabas bozacho Estabas bozacho Estabas bozacho ¿Para qué seguirte amando, si con pasión ya no tienes de mi amor? ¿Para qué seguirte amando, si con pasión ya no tienes de mi amor? ¿Me estás engañando, Cholita Wallenia? ¿Me estás traicionando, Cholita Wallenia? ¿Esas parejitas? Hermoso día, hoy sueño, tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso día, hoy sueño, tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Para qué duerme la vida? Así, así olvidarte ¿Para qué duerme la vida? Así, así olvidarte Ay, 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 linda, hoy sueño, negrita Así, así olvidarte Ay, 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 linda, hoy sueño, negrita Así, así olvidarte ¿Cómo dices? Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre Como lo hiciste con otro Ay, ay, ay Cuatro remedio, no hay Cuatro remedio, no hay Tardes, tardes son pesares Cuatro remedio, no hay Ay, 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 linda, hoy sueño, negrita Cuatro remedio, no hay Ay, 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 linda, hoy sueño, negrita Cuatro remedio, no hay Y esas parejitas Así se baila Así se goza Con integración Cuatro remedio, no hay Y anoche yo, decía por tus amores, y anoche yo, decía por tus amores Sabes tú, Esthercita, yo he sido tu amante, sabes tú, Esthercita, yo he sido tu amante Ay, 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 guay, chiquita, por toda la vida, ay, 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 guay, chiquita, por toda la vida Ay, 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 guay, chiquita, por toda la vida, ay, guay, chiquita, por toda la vida El día que yo me vaya, no quiero que llores El día que yo me vaya, no quiero que llores Cuidado después, digas que no te quería Cuidado después, digas que no te quería Oye, chiquita, que no te quería Oye, chiquita, que no te quería Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Tendrás que recordar, a cada momento Tendrás que recordar, a cada momento Guay, chiquita, a cada momento Guay, chiquita, a cada momento Se acaba, ya se acaba Integración huecheño Con mucho cariño Para los flamantes esposos Sentimiento y alegría El día que yo me vaya, no quiero que llores El día que yo me vaya, no quiero que llores Cuidado después, digas que no te quería Cuidado después, digas que no te quería Oye, chiquita, que no te quería Oye, chiquita, que no te quería Oye, chiquita, que no te quería